El clásico de Disney, La Bella y la Bestia, vuelve a la gran pantalla, pero en esta versión de acción real, y se perfila para ser una de las mejores películas del año. A pesar de esto, es muy posible que muchos desconozcan sobre la nueva trama de la película, por eso me parece oportuno realizar un recuento con algunos datos interesantes sobre La Bella y la Bestia. Vamos con el video. Número 1. En la película de Disney, la joven lleva zapatillos de tacón con los que recorre las calles empedradas, pero en la versión cinematográfica va más cómoda, con unas botas. Número 2. Aunque más sencillo de lo que en un principio iba a ser el vestido amarillo, tiene mucho más trabajo detrás. 10 personas lo confeccionaron durante 238 horas, hasta crear la pieza que vemos en la gran pantalla, con plumas, pan de oro, purpurina y muchas carpas de organza, para que Emma Watson se moviera con más facilidad en escena. Número 3. Hablando del salón del baile, pongan mucha atención, pues el escudo que está sobre el piso tiene un enorme easter egg, que hace referencia al fundador de la compañía Walt Disney. Se trata de las letras W y D, enlazadas, que nos recuerdan al creador de Mickey Mouse. Número 4. Una de las escenas más llamativas del clásico animado, que sorprendió por su tecnología para la época, fue la del baile en el lujoso salón del Castillo de Bestia, por lo que no podría descuidarse en esta adaptación. Se sabe que el salón de esta película tiene más de mil metros cuadrados, en su tamaño, y fue adornado con más de 800-700 velas. Y también está el dato que se cultivaron más de 1500 rosas encantadas, para usarlas dentro de la filmación. Número 5. Les tomó 15 semanas construir el bosque encantado que rodea al Castillo de la Bestia, que cuenta con árboles reales, cetos y un lago congelado. Número 6. Una muy curiosa coincidencia es que los cuatro actores principales de la película comparten fecha de cumpleaños. Hablamos de Bella, Gastón, el Sr. Potts y Chip, que nacieron el 15 de abril. Número 7. Aunque actores como Ian McKellen y Emma Watson debutan dentro de una película de Disney, muchos más son más recurrentes en las producciones de dicha empresa. El más sobrecelente es el actor Just Gat, que aquí interpreta a LeFu, que fue encargado de muchos momentos cómicos en la película, y que en Frozen se convirtió en uno de los consentidos al hacer la voz de Olaf y cantar la famosa pieza verano. Número 8. El interés por la película antes de su lanzamiento fue muy alto, tanto así que el primer teaser rompió récord de vistas en YouTube con 91.8 millones, superando así a los primeros teasers de otras cintas que anteriormente tenían dicho récord como el de Star Wars y el del Capitán América Civil War. Obviamente se perfila para tener ganancias millonarias, de hecho está el dato que ya logró generar 16.3 millones de dólares en tan solo las funciones anticipadas del jueves por la noche. Número 9. Luminiere. Es uno de los pocos objetos domésticos que puede mover sus brazos, piernas y manos, así que los realizadores de la película querían que todas esas acciones tuvieran rasgos de McGregor. Para esto se filmó al actor bailando y moviéndose tal y como él imaginaba al personaje, y se capturaron sus movimientos. Número 10. Cuando se decidió que la película fuera un musical, era necesario que en las audiciones para todos los aspirantes se valoran la aptitud para cantar. En una curiosa decisión de Bill Condon, no fue ninguna de las canciones de la película La Bella y la Bestia la que se usó, sino más bien otro tema popular de Disney, que tiene poco que ver con dicha cinta. Hablamos del Hakuna Matata, del Rey León. Estos han sido los secretos de la película La Bella y la Bestia, espero que te haya llevado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.